Muy buenas a todos, hoy les presento el vídeo de lo que será el antes y el después en nuestro canal. Como habéis podido ver en vídeos anteriores, les hemos puesto una intro decente y una pantalla final. Ahora con un vídeo del gallinero de fondo, les vengo a decir que a partir de este momento, los vídeos tendrán voz propia mía y coordinada con el vídeo, no como el señor que lo contaba todo y te dejaba con el vídeo. También, como podréis ver, hemos actualizado la foto de perfil y el banner del canal, para así verse más bonito y conforme con el canal. Espero que los cambios les gusten y apoyen los vídeos de ahora en adelante. Los que sois sí, dándole caña como siempre. Y los que veis este canal por primera vez, que le deis mucho amor, ya que podéis aprender de todo en este canal. Ya que por comentarios o por nuestra red social, Instagram, la cual el nombre tenéis en el banner, podéis presentar las dudas que tengáis o decir algo que queréis ver en el canal. Y yo con mucho gusto les ayudaré, complaceré vuestras peticiones. Así que por aquí os dejo el vídeo, espero que les gusten las noticias que les he traído y que apoyen mucho el canal para poder llegar a la cima. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.